Hola, ¿qué tal Oscar? Te saludo con gusto desde la ciudad de Ojoapan de León. Comentarte que debido a las lluvias en la región mixteca, diferentes carreteras se han visto afectadas por deslaves y derrumbes. Por ello, las corporaciones de seguridad en la zona alertan a los automovilistas a manejar con precaución. La Dirección Municipal de Protección Civil informó que la acumulación de agua por las constantes lluvias ha provocado el reblandecimiento de la tierra en diferentes puntos carreteros de la demarcación. Entre las afectaciones se encuentra la carretera federal 190 en el tramo Ojoapan-Tamazulapan del Progreso, donde a la madrugada del miércoles las corporaciones de auxilio y elementos de la Policía Municipal retiraron piedras y tierra que explodían en un carril a la altura del kilómetro 30. Una de las carreteras con mayor afectación es la que comunica Ojoapan con Santiago Justahuaca, donde el principal problema son los derrumbes en diferentes tramos de la vía, precisamente en la zona conocida como el Espinazo del Diablo. Mientras que en la carretera federal 125, en el tramo Tlajeaco-Justahuaca y en el que conduce a Puta Vía de Guerrero, se han generado deslaves carreteros, situación que cada año afecta a miles de automovilistas y a comunidades como San Andrés Chicahuasla, Itunyoso y Morelos. José Antonio Ramírez García, director de Protección Civil Municipal, subrayó que por las constantes lluvias permanecen en coordinación con el resto de las direcciones de Protección Civil en la región mixteca, con el fin de estar alertas y prevenir cualquier accidente. José Antonio Ramírez García, consideró necesario que las familias estén al pendiente de los comunicados que emite la dependencia a nivel Estado, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, los Servicios de Salud de Oaxaca y la Comisión Nacional del Agua. Dijo que todas las carreteras de la mixteca presenten derrumbes ligeros, que al no conducir con precaución pudieran causar un accidente, situación que se torna más peligrosa por la neblina que se da en horas de la madrugada. Al momento de una fuerte lluvia, exhortó a los automovilistas a orillarse a la carretera, así como a revisar sus unidades de motor para que estén en buenas condiciones antes de desplazarse a algún lugar. Apuntó que al momento de estar frente a una creciente y se tenga que cruzar por una brecha o río, el chofer debe esperar, pues siempre se desconoce la fuerza del agua que podría arrastrar a la unidad de motor. Puntualizó que el riesgo no únicamente está en las carreteras, sino en las mismas comunidades por las construcciones que personas han realizado invadiendo barrancas o cauces, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas. Hasta aquí será mi reporte desde la región mixteca. Buenas tardes.